Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos a Shatterline, bienvenidos amigas y amigas a este juegazo que ha salido de hecho hace poco y estoy viciadísimo, es un juego totalmente gratuito en Steam, amigos y amigas un juegazo, en este caso os traigo un vídeo donde os voy a enseñar todo lo básico que tenéis que saber para empezar a jugar a Shatterline y es que seguramente hayáis visto mucha gente jugándolo o simplemente lo hayáis visto por el catálogo de Steam y habéis dicho, ah interesante, pero de que va este juego, pues básicamente alguna vez has jugado a Call of Duty Black Ops 4, si es un sí, pues es eso, es Call of Duty Black Ops 4, literalmente, con algunos cambios y algunas mecánicas nuevas como el hecho de mover ciertos objetos para tener coberturas nuevas, pero básicamente todo lo demás es igual, hay agentes con habilidades especiales y ultimates, ya está, no tiene más, lo demás es literalmente Call of Duty con el dash del Apex Legends no tiene más, amigos y amigas, bueno amigos y amigas, y obviamente para empezar, vamos a empezar con lo más importante, los agentes, amigos y amigas, tenemos un total de 8 agentes ¡Cállate! Tenemos un total de 8 agentes en este Early Access, en este acceso anticipado, recordad que este juego no ha salido aún, esto es un Early Access, este juego no ha salido tenéis que tenerlo en cuenta, amigos y amigas, porque os podéis encontrar muchos bugs, muchos problemas, pero de verdad, es un juego que ha salido hace poquito yo no he encontrado ningún bug de momento en 3 días enteros que llevo jugando, así que está bastante bien darle un ojito y bueno, no voy a explicar que hace cada agente, simplemente debéis saber que tienen habilidades, las cuales pues son bastante funcionales en las partidas y tienen una Ultimate, quiero dejar un vídeo aparte solamente para explicar lo que hacen todos los agentes y cómo usarlos en los ciertos mapas y truquitos y tal así que si os gusta mucho este tipo de vídeo, recordad like y suscribiros, pero bueno, esto ya lo explicaré en un momento simplemente os recomiendo que probéis todos los agentes, primero, para saber cuál es el que os gusta, en mi caso mi favorito es Malva y... ¡Cállate! la segunda cosa por la que os recomendaría que probéis todos los agentes y es que, amigos y amigas, os dan cajitas y os dan cositas y experiencia por jugar con todos los personajes del juego, así que, amigos y amigas, os recomiendo que vayáis jugando con todos los personajes para ir desbloqueando estas cositas, por ejemplo, yo mismo tengo que si juego una partida con Brisa, que no me han dejado jugarla porque siempre la están cogiendo, si juego una partida con Brisa, me dan dos cajas de reward, que estos simplemente son cosméticos pero para vuestros personajes o para las armas o lo que sea, pero oye, es algo totalmente gratuito simplemente por probar los personajes así que yo os recomendaría encarecidamente que probéis los personajes del juego, que de hecho, coño, os lo dan gratuitamente, así que probadlo otra cosa a comentar son las armas, esto es algo bastante importante, ya sabéis que, bueno, es un shooter, así que lo importante también son las armas hay algunas armas un poquito rotas, yo en mi opinión, pues, opino que este francotirador está bastante roto opino que este subfusil, si sabes utilizarlo, está también bastante roto pero en general, las armas, no hay un catálogo que simplemente sean tres armas que están rotísimas así que toda la tema son una puta mierda la verdad es que las armas están más o menos equilibradas, tienen que hacer algunos balances, algunos parches pero por lo demás están bastante bien así que, amigos y amigas, os voy a explicar cómo funciona porque aquí estáis viendo unos tiers, ¿vale? esto simplemente, pues, son unos, pues eso, unos tiers, ¿vale? el tier 1 lo tendremos completamente gratuito son armas que tendremos totalmente gratuitas ¿y cómo que gratuitas, Dani? simplemente para desbloquear los tier 2 o tier 3 o tier 4 o tier 5 tendremos que ir consiguiendo se podrán desbloquear básicamente a base de experiencia a base de jugar partidas o de hacer misiones por eso os recomiendo que vayáis haciendo misiones ¿veis por qué es importante hacer misiones? y por el que os he recomendado, por ejemplo que vayáis jugando con todos los operadores creo que se llaman operadores, operatives con todos los personajes, básicamente y también que vayáis desbloqueando todas las misiones tanto semanales como diarias como las de inicial que esto debería empezar a hacerlo, la verdad pero bueno vayáis desbloqueando los tiers a medida que vayáis jugando así que ir jugando ir haciendo misiones iréis desbloqueando las armas pero, pero, pero para desbloquearlas muy importante tenéis que gastaros este dinero que básicamente, literalmente no sal lo que es esta moneda el nombre de esta moneda no sale pero bueno la moneda blanca la vamos a llamar ¿vale? esto simplemente son puntitos los cuales vamos a ir desbloqueando vamos a ir consiguiendo más perdón a medida que vayamos jugando partidas así que a medida que vayamos jugando partidas conseguiremos monedas los cuales luego podremos desbloquear las armas del juego y también otra cosa importante y es que cuando vosotros queráis ponerle más accesorio a vuestras armas que ahora os explicaré cómo funciona para conseguir los accesorios pues tendremos que también gastarnos dinero de esta monedita blanca así que yo recomendaría que lo usaréis con cabeza que primero probaréis las armas vierais cuál os gusta de verdad por ejemplo de este tier 1 en mi caso me gusta mucho la C940 es un arma bastante buena es un subfusil bastante bueno pero este por ejemplo la XM27 con ciertos accesorios es bastante buena ya haré vídeos de eso si os gusta mucho obviamente pero bueno probad las armas y la que os guste mucho mucho empecéis a comprarle accesorios para poder chetarla aún más pero no recomendaría que gastaréis estas monedas a la locura de locos vale ir guardándolas y con cabeza ir gastándolas vale en este caso amigos y amigas otra cosa importantísima es subir de nivel las armas para conseguir los accesorios de las armas tendremos que ir subiendo de nivel las armas como veis yo casi tengo al máximo subida esta arma que es básicamente es completando este nivel 11 pero como veis yo por ejemplo de la XM27 no tengo desbloqueado muchos accesorios lo veis que lo llevo por el nivel 4 no se ve si se ve aquí si se ve justo nivel 4 para ir consiguiendo y subiendo de nivel las armas simplemente tendremos que ir jugando partidas haciendo kills con las armas consiguiendo objetivos etc etc iremos subiendo el nivel del arma es bastante sencillo es como los Call of Duty básicamente que para conseguir los accesorios tenéis que ir matando con las armas y consiguiendo experiencia con ellas simplemente es eso así que amigos y amigas darle mucho a todas las armas y probar cual os gusta y otra cosa y yo creo que es la última importante que tenéis que saber para empezar a jugar a este juego a Shutterline es los modos de juego que aquí los tenemos vale tenemos tres modos de juegos que se dividen ya lo veréis ya lo entenderéis el primero se llama Expedition vale esto básicamente es el modo Extraction de los Call of Duty de Modern Warfare creo que eran por ejemplo Call of Duty Ghost el modo este de los aliens pues básicamente es eso vale y básicamente es un modo en el que con dos personas más incluido tú tres personas en este caso tenéis que matar es un PvE vale matas bichos y consigues y vas completando oleadas de bichos que te van viniendo y a medida que vayas completando más oleadas desbloquearás más cositas en este caso créditos y tal pero yo una cosa que os recomiendo es que vayáis intentando hacerlo poco a poco vale ir haciendo el primer objetivo luego hacéis el segundo luego hacéis el tercero y luego hacéis el cuarto ¿por qué? porque a partir del tercero ya os digo yo que os va se os va a complicar bastante la cosa vale a medida que vayáis subiendo de nivel de oleadas vais a notar que va siendo cada vez más complicado así que yo de ti poco a poco iría viendo haciendo una partida ver hasta donde llegáis perfecto si veis que no podéis más os extraéis ¿por qué? porque esto es importante en cada cada vez que terminéis una de las oleadas podéis extraeros vale o sea iros de la partida y os quedáis con la última oleada que hayáis completado y ya está vale entonces poco a poco ir haciendo estas partidas porque os van a dar muchas cosas interesantes en este caso créditos que esto es importante el segundo modo de juego es el modo versus esto es el pvp el jugador contra jugador lo que más juega la gente básicamente y tenemos tres modos ahora mismo bueno ya sabéis que está en acceso anticipado amigos y amigas no le pidáis mucho a la vida pero bueno hay tres modos la verdad es que con estos tres modos vamos bastante bien el primero de ellos es conquista básicamente si habéis jugado a call of duty esto es punto caliente no tiene más esto es punto caliente vale básicamente pues irán saliendo aleatoriamente unos puntos los cuales tendréis que quedaros dentro de él y vais consiguiendo puntos básicamente no tiene más escort esto es la carga la carga de overwatch el modo de juego este de ir ir haciendo el recorrido de una carga en overwatch es básicamente eso hay una carga que si estáis alrededor de esa carga esa carga se irá moviendo la tenéis que llevar a un objetivo si habéis jugado una vez a overwatch el modo de carga es muy sencillo y luego está team deathmatch que esto es duro por equipos pues dos equipos se matan y los que lleguen a 80 y el que llegue a 80 bajas antes gana básicamente y por último tenemos los eventos semanales en este caso pues son eventos son modos de juegos diferentes que van saliendo cada semana en este caso tenemos por ejemplo en este caso está el de barricade que es el el primer evento creo semanal que ha salido que se llama barricade simplemente pues vas construyendo una especie de base por así decirlo y pues te enfrentas al otro equipo con lo que haya construido el otro yo os recomiendo que lo probarais no sé explicarme la verdad es un modo de juego extraño es un poco como un fornite por así decirlo bueno ya lo veréis ya lo entenderéis así que amigos amigas yo os recomiendo que probéis todos los modos veáis los mapas veáis los agentes veáis las armas y vayáis probando todo y cogiendo pues vuestros mains en mi caso pues yo tengo mis mains de mis armas y tal y mis mains en agentes así que nada más amigos y amigas espero que os haya gustado este vídeo espero que me haya explicado bien había intentado hacerlo grabando con un guión pero la verdad es que ha salido bastante mal y recordad amigos y amigas si os gusta este tipo de vídeo si queréis más Satterline por el canal like y suscribiros para no me pideos así y si queréis por ejemplo el vídeo de los agentes o el vídeo de las armas o las mejores configuraciones bueno las mejores accesorios para las armas pues sabéis like y suscribiros y os traigo más vídeos como este sin nada más que decir me despido soy Dinax chao